Te fuiste en la media volada Tú eres un sinvergüenza Me has olvidado, me has engañado Hoy que me encuentro a quien te rejas Cuando me cuentas tus aventuras con otras nenas en el hogar Yo no lo creo ni lo creeré Me es imposible que eso sea cierto Si tú lo has hecho mejor te vas Porque si salgo te va a pesar